No, el nivel solo va a ser Nelly de... Para el bosque verde Para lo demás ya El nivel máximo va a ser El que pases el gimnasio Me da pena ahora saquear al niño Nada, no lo voy a saquear, tío Pobre niño Ha sido buena onda Va, se lo voy a regalar esto Dios, metí una buena La batería Esta si no me la llevo Me da unos botes, tío Lo que le cogí Latas estas Y la levadura también se la cogí Esto también se la cogí El bosque no, que se emborracha Mira, la cámara también Me daño a pescar Para que juegue al baseball Venga ¿Dónde está Billy? Jolín, ¿cómo me has encontrado tan rápido? Ahora te toca aquí a esconderte Esto tiene radiación, ¿no? Sí ¿Me escondo del niño o qué? Se te da muy bien este juego Te he encontrado ¿Qué? ¿Quieres seguir jugando? Vamos al pillapilla A ver Te pillé Tú la llevas Te he quedado encerrado No Te pillé Tú la llevas Me has cogido Vale, ya he tenido bastante bien Tengo que irme ¿Qué? Esto no era la salida, ¿no? Esto es la mina Ya ¡Suscríbete! 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 ¿Un hombre pinza? ¡Hablemos de ellos! ¡Hablemos de los legendarios! ¡Jajaja! A ver, ¿qué te pasa con los legendarios? ¿Tienes ganas de que se usen o qué? ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues... Hago yo la tabla... Hago la tabla yo después... Cuando haga... O sea, cuando haga la tabla que tengo que hacer de lo mío... Te la paso y pone los legendarios que... No están permitidos y los que sí... Y ni ARCAN. ¡Y me llamarás mañana! ¿Vale? ¡Ni me llamarán mañana! Vale Ah, Nelly, por cierto Igual nos tenemos que poner A entrenar VGC No sé De momento no lo sé Fijo Pero puede que Entre en una cosa de VGC De momento no sé ni de qué va Pero es de VGC Entonces igual nos toca Igual nos toca Entrenar VGC Uh, he fallado Malísimo que soy, bro No sé No sé No sé ¿Qué película mía de otra salida, tío? Parece que haya nada más delante, tío. Tampoco. Tiene una puta radiación por segundo, tío. Ya está. Creo que esto es todo. Esto es todo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Estamos un poco jodidos, ¿eh? Vamos a dejar cosillas aquí y ya está. Y ya está. Vamos. 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 Yo quiero matar. Ok, me dejan viajar, tío. Yo ya, si me dejan viajar, estoy feliz. Vale, bien. Genia arcana. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Queda alguno o qué? ¿Porque a este le saltó la cabeza? ¿Cómo rueda la cabeza? No llega Mordor, tío Bueno, bueno Nosotros lo habíamos matado por aquí, ¿no? Este no se habría muerto Da igual El caso es que aquí no nos sale ninguna cosa nueva en el mapa ¿Dónde nos habría que tirar? Hacia aquí, creo Aquí sí, vale Vamos a tirar hasta de enfrente Genial, Cana, que ni te olvidarás mañana ¿Va a ser aquel barco? ¿Puede ser? Este es el hombre pinta de arco Este es el hombre pinta de arco Este es el barco, tío Este es el barco, tío ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Aran hasta de afuera! ¡Qué tendencia! Ah, bueno, iba a decir No hay nada en este barco, tío, de verdad Pero vale, esto ya me gusta más Pues ya estaría Esta zona también está Ah, no, nos quedaría una por ahí Debe ser ese otro barco, yo creo Bueno, ya lo veremos Al momento Vamos a ir No, aquí no A la mansión esta, tío, que la teníamos Al medio, eso Joder, FIFA me desescribo Me va a pasar el fallout Antes de empezar el FIFA Tendremos que revisar el stream De todos para ver que no hacen trampas Eso va a estar jodido A ver A ver Podríamos ir Podríamos ir como se dice El libro deshecho Pasando rápido Algunos puntos O alguna cosa así, tío Nada, de revisar eso ya Me encargo yo Tú encárgate del showdown Y listo Ya sé cómo lo voy a hacer Y no me va a llevar mucho tiempo Pero luego hacerlo Vamos a ver Vamos a ver Quiero ir aquí a dejar cosas ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. Gracias. Dios... Ese es aquí arriba, tío. Una cámara... Ahí... ¡Gracias! Bueno, no se muere, ¿eh? ¡Huéltate, hostia! Aquí es la gruta costera esta. ¿Cómo vamos de peso? 195, vale. Gruta costera. ¡No! No me voy a desentar. ¡Hola! Te doy la bienvenida a mi extraordinario Safari. ¿Quieres inscribirte? ¿Exactamente en qué me he inscrito? Pues nada más y nada menos que en una de las actividades más apasionantes en la que jamás hayas participado. Después de echarles un vistazo a las reglas y de abonar la módica cantidad de mil chapas por la inscripción, claro. Cuéntame algo más de Safari. ¡Ah, por supuesto! ¿Qué quieres saber? ¿Qué consiste básicamente? Pues los participantes, es decir, tú, os reunís en el estadio y una vez listos me hacéis una señal con el botón de dentro para comenzar la caza. Desde fuera soltaré unos cuantos salvajes de los que deberás defenderte. No te preocupes, me aseguraré de que no haya muchos sueltos al mismo tiempo. La verdad es que es todo un privilegio. No te puedes quejar. ¿Qué pasa si no se arrolla? ¿Cómo es algo? Mucho me temo que no podrás salir. Si te dejaras salir a la mínima de cambio, la cosa perdería toda la emoción. ¿No te parece? ¿Me facilitarás tú las armas? Las armas son cosa tuya, chaval. Ya sabes que todos tenemos nuestras preferencias. Supongo que a ti te pasará lo mismo. Vamos de otra cosa. Pongo negrófagos para matarlo. ¿No te parece poco ético? Ay, sí. Soy un monstruo. Perdóname. Pero es que no me ves, animal. Soy una persona, aunque te parezca mentira. Hasta hablo y todo. Esos salvajes no tienen nada que ver conmigo. Yo les paso suministros, pero tú los matas, así que no te creas mejor que yo. Vamos a ver el safari. Me apetece un refresco. ¿Tú quieres? ¿Qué quieres saber? Habrá que hacer el cabezón este, ¿no? Más adelante, ¿o qué? ¡Derrochador a la vista! Podríamos hacernos el safari de este señor, ¿no? Vamos a ir a reparar armas. ¿Qué pasa ya que estamos? Vamos a pillar aquí. Vamos a pillar aquí. Es un safari. Voy a tirar vivo esta botella, ¿vale? A ver, siento deciros que al niño al final lo voy a acabar saqueando, ¿eh? O sea, que os quede claro. Eso que me da pena saquearlo al niño, ¿eh? Me cae bien, tío. Pero el dinero es el dinero. Hola. Va liada. Voy a tirar. No. ¡Gracias! Uno, perfecto Estamos full Ya después otro día venimos Y acabamos de De saquear aquí A San Pito Pato Y ya está Vamos a ver si este ya vende cosas Papá, no te me escapé A ver si podemos hacer negocios ¿Qué llevas ahí? A ver si podemos venderle Aunque sea este Este es Este Este ya tiene un chapa ¿Me alegra verte otra vez? Echa un vistazo, está todo aquí Vuelve Hola de nuevo joven Claro, mi padre me enseñó Algunos trucos Vale Ya sabía yo que venías a verme por eso Aspirador Batería Bolas de béisbol Esto nos pasamos Esto sí Esto también Paso ya Bien Bien Nos hemos reparado el equipo Y seguimos forrados Ok Y Ok Bien Vale. Es aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¿Se ve muy difícil esto? Venga, va. No tengo que ir, tío. Esta vez el señor Plig se ha superado. Con que tú eres el número tres, ¿no? Bien, pongamos esta cosa en marcha. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora qué? ¡Suscríbete al canal!